¿Qué pedidos tenemos en varios lugares? También por el estudio de tránsito en varios lugares. Estamos trabajando con obras para hacer un proyecto de varios puntos. Ya en estos días me reúno con el director de obra por ese tema. Pero sí, tenemos pedidos por vecinos y también por estudios de tránsito, que hay lugares que tenemos que poner semáforos, pero va de la mano con un proyecto de obra. ¿Recordás alguno de esos lugares? Sí, por ejemplo, uno que sabemos que va a ser uno de los primeros, Rodoy Pará, en la zona de Enrique Amorín, ex Paraguay. Ese canalizador que está en el lugar, bueno, ahí tendría que tener semáforos porque tiene muchas salidas y entradas a los barrios que hay en ese lugar. ¿Los controlados de velocidad? Sí, bueno, el de Avenida Reve está trabajando a normal, vamos a decir. El que a veces movemos es el de Avenida Valle, que lo vamos también a instalar en zona sur, costanera sur. Ya está todo pronto, la parte que precisamos para poder instalarlo, la parte eléctrica estamos trabajando, pero la caja y todo lo que precisamos, ya está todo para poder instalar. Y en estos próximos días vamos a instalar en la zona de Costanera Norte, barrio San Martín, en esa zona. Y bueno, estaremos trabajando en esa zona con el radar. ¿Moverán los que están colocados o se aplicarán más, se aplicarán nuevos? La idea con una empresa que también se presentó hace varios meses es comprar más radares, pero nosotros estamos trabajando con los dos que tenemos, trabajando en la zona que se complican. Avenida Arriague quedó fijo, es un lugar que ese tema es complicado y bueno, el radar está fijo en Arriague y Rincón. ¿Ha sido efectivo? ¿Han detectado muchas infracciones? Sí, por supuesto, cuando arrancó fue elevado el tema de las multas. Hoy ya algo normal, algunas multas por día, 4 o 5 por día se dan, pero antes sí, la verdad que cuando empezó fue elevado y bueno, los salteños ahora ya están sabiendo del lugar.